Hoy estamos dando un paso hacia adelante, poniendo la primera piedra de un espacio comercial que ofrecerá a propios y visitantes un lugar de convivencia, más y mejores servicios, productos y mercancías y también un moderno escaparate para los productos locales que tendrán prioridad en la oferta comercial. Plaza San Nicolás Lifestyle Center contará con tres fases de desarrollo y una superficie total de casi 17 mil metros cuadrados, con una inversión de más de 157 millones de pesos. Desde el gobierno de Calvillo siempre se han realizado los esfuerzos necesarios para facilitar las inversiones, para impulsar los emprendimientos, para respaldar el trabajo de nuestra gente. Durante su ejecución, el proyecto considera la generación de alrededor de 740 empleos directos y una oferta laboral que va a generar cerca de 600 más una vez concluida, esperando una visita promedio diaria de entre 850 y hasta 1.250 personas, que resultará en una derrama económica para el municipio de cerca de 406 mil pesos diarios. Permitirá realizar trámites oficiales, recibir servicios bancarios, disfrutar de actividades recreativas y adquirir productos en un lugar moderno, cómodo, seguro y de fácil acceso. Estamos sentando las bases para multiplicar los beneficios directos e indirectos y estamos trabajando para tener un Calvillo más grande, más próspero y con una mejor calidad de vida para todas y para todos. Para lograr alcanzar un proyecto de esta magnitud, no se puede llegar solo. Se requiere de personas que mantengan una firme convicción de generar desarrollo, crecimiento y calidad de vida, bienestar social para las familias. Nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento a nuestro presidente municipal, en quien hemos encontrado este aledo estratégico, para que Calvillo siga siendo una tierra que trascienda. Saludo también con mucho cariño y agradezco la presencia de nuestro presidente del grupo, señor Fernando Valdivia Martínez, un orgulloso calvillense y empresario con un interés en mente, fomentar el desarrollo y crecimiento del lugar que lo vio nacer y lo ha acompañado en su vida. Hoy, Aguascalientes es un referente internacional de un sector empresarial sólido, que sabe transformar un pedazo de tierra en oportunidades, en empleo, en rumbo. Gracias al gobierno del estado, gracias alcalde, gracias a todas las empresarias y empresarios por hacer equipo y hacer que las cosas pasen de una manera distinta y positiva que tanto se necesita hoy en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Coloma Valdivia de Inturde.